Hola, ¿sí? Buenos días. Invejamos esta semana un poco especial con algo también especial. Hemos traído hoy a los alumnos de la Aptatura de Música de Cuarto de Esos de Lies Baranyay. La idea era que os vayáis aquí, primero y tercero, para tener muy en mente, como luego empezamos nuestros ensayos, tener muy en mente cosas que van a pasar aquí y ver que habrá elementos y cosas que nos gustan de lo que hacen ellos, o podemos imitar, y otras que a lo mejor no nos gustan y no podemos imitar, pero es nuestra batería así. En adaptativa de música de cuarto, hacer música bastante variada, ya veis que tienen aquí una gran variedad de instrumentos, tienen orquesta de plantas, como las de disco, que tenemos que hacer, pero va a ser también algo de percusión, van a cantar, o sea que va a ser un concierto muy variado. Espero que el comportamiento vuestro sea súper adecuado, que os lo andéis mucho, y que lo disfrutéis el concierto. Una vez que acabe el concierto, ya habéis visto que todo se ha retrasado un poco, una vez que se acabe el concierto de ellos, tenemos que organizar el salón de actos para empezar nuestros ensayos. Entonces, calcular luego tres cuartos de una o así de patio, ¿vale? Cuando acabe el concierto. Empezaremos todo un poco más tarde, acabaremos a las dos semanas, ¿vale? Pero luego están puntuánicos para que podamos empezar y organizamos, y sobre todo súper atentos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Gracias por estar presente aquí en el salón de actos. Lo primero, agradeceros esta presencia. Se ha vuelto a la rica un poco tarde porque se había traspasado una florca. No se ha contestado, pero ya no. Como han hecho clara, somos, son alumnos del cuarto de la mesa de música, de la operativa, y también nos están apoyando a algunas personas de una asignatura posterior, que se firmaba así, también relacionada con la música. Entonces, bueno, pues como han venido a ver, también se van a animar a tocar algo. Bueno, somos, no han podido venir todos hoy, somos unos 26, 26 personas, y lo que hacemos durante las tres horas semanales, pues es ir montando diferentes partituras, en diferentes estilos, y con distintos instrumentos. Ahí sabe un poco de todo. Y no solo tocamos, sino que también este año, como primera vez en serio, hemos empezado ya a cantar a varias voces, pero ya lo iré explicando. Entonces, bueno, os voy presentando cada una de las obras, son generantes muy cortas, muy breves. La primera de ellas, empezamos con Sakura. Sakura es una canción tradicional japonesa, muy conocida allá. Sakura habla de las flores del cerezo, que es el árbol prototípico de Japón, y es para grupo de flotas dulces, que está toda la familia, que parece que en tercero tocáis, o las vais a tocar, aquí estarán. Las sopranos, altos, tenores y bajos, ¿vale? Si podemos estar un poco en silencio, os agradeceríamos por la concentración. Gracias. 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 Después de esta canción tradicional japonesa, pasamos a Bata Sorora. Ya veréis que vamos a ir saltando por distintos tipos y géneros de música, haciendo un especial de Pum Burri. La siguiente es la conocida Bata Sorora de la película Titanic. En este caso, también vamos a utilizar la familia de las flotas dulces. Es lo mismo que la anterior, he visto bien. Me imagino que sonará porque es la melodía principal. Gracias. 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 Pasamos. Después de África, nos vamos a Disney. De Disney, vamos a cantar la canción de la película Aladdin, en concreto Humo Ideal. En este caso, por favor, todos la conocemos, pero ahora vais a disfrutar la canción. ¿Por qué? Porque la vamos a cantar a dos voces diferentes, chicas de nuevo por un lado, chicos por otro, la segunda voz, cada una la suya, pero todo unido a través de nuevo de un karaoke que nos va a ayudar también a cerrar la canción de manera perfecta. Un mundo ideal. Un mundo ideal. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas de tristeza y de paz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La Guerra de las Galaxias Banda Sonora Vale, estaba intentando explicar que en la Guerra de las Galaxias Banda Sonora Banda Sonora Banda Sonora de nuevo utilizamos la misma combinación instrumental la hemos adaptado para flauta que hace la voz principal falta un compañero nuestro ¿La Vite está por ahí? Ahí Ah, vale No son los colaboradores es el primer matciller vale como hemos dicho gracias 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 y en este caso tenemos solo una única voz de hombres el himno de la alegría lo conocéis todos surge de la novena sinfonía de Beethoven y esto es una adaptación que hemos hecho para este pequeño coro que tenemos en cuarto de la exo gracias 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 Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Seguimos con Gris, la película Gris, que ya la conoceréis, y vamos a cantar la de Noches de Verano, la conocidísima canción... ...en donde está Gany Shuko, ya sabéis, el chulo de la peli, y está Sandy Olson, que es la rubia, la rubia pinja, un poco, bueno, pues un poco simple, que luego al final se convierte en novia de la final. Vale, entonces, vamos a cantarla con ayuda esta vez, también de karaoke, y a varias voces, esta también es a cuatro voces a veces distintas, pero bueno, es más sencilla que la anterior. ¡Ve, en verano todo cambió! ¡Ve, en verano todo cambió! La hija está logrando de mí, me miró, cuentas de mí. El azul, días de sol, un reloj, el santo que llamo, salva, salva, salva. Dime más, dime más, hasta donde llego, dime más, dime más, al final que paso. Dime más, dime más, dime más, hasta donde llego, dime más, a cui arriba, de padeo. Dime más, lo haré, dios, las ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!